El Comité Pro Santa Cruz manifestó que la Asamblea Legislativa Plurinacional debería pensar en una posible ampliación del plazo para que más personas puedan postularse como vocales electorales, ya que asegura no existe la cantidad suficiente de postulantes. El presidente del Comité Pro Santa Cruz considera que se debe ampliar el plazo para que más personas puedan postularse como vocales electorales. Yo creo que el tema nacional, pues mañana se vence el plazo y creo que no se ha cumplido la cantidad de gente que tenga las ganas de ser parte de esto. Parece que ha perdido la confianza en realidad que ahora la gente nos está presentando. Me imagino que tendrán que ampliar porque no se ha cumplido justamente con la cantidad de personas por lo que tengo conocimiento que puedan en este momento estar participando como vocales de la Corte Electoral. Asimismo, el líder cívico saluda el nombramiento de Mario Orlando Parada como vocal electoral por Santa Cruz. Creemos que la persona que ha designado una persona muy conocida en nuestro medio ya cumplió esa labor y es una persona que de verdad nos da credibilidad a los cruceños de que va a llevar este órgano electoral por un buen rumbo. Mientras tanto, en la Comisión de Constitución de la Asamblea Departamental se continúa recibiendo la documentación de los postulantes a vocales.